Son los rosquillos que me dijo, después de endulzárselo, mojato y hortaxi, y se los ha llevado. Menos más que el de cogollo, ¿sabe usted? El de cogollo que ya el 1 del martes se los traeré yo. Si Dios quiere. Si Dios quiere, si Dios quiere. Y las abicholillas, pues mira, es que no había, usted lo sabe también. Que no había en el jueves, ni en el almacén tampoco. Otra vez era, tienes tres latillas, y ya el 1 del martes lo tiene que traer más los rosquillos. Ale, que las tengas se felices en muchos años y en el acompañamiento. Muchas gracias, igualmente. Muchas gracias, igualmente. Que lo veas en muchos años, pues. Ah, y yo, por reglas generales. Tendría que dejarse cuando ya se cumpla la compañía. Ah, digaste eso, hombre. Venimos a echar un par de piezas, si usted lo permite, Manolo. Sí. Sí. Queremos irnos para allá, para allá también, pero un fronquillo, porque la verdad es que estoy allí también. Sí. Y esto es lo que ha hecho, todo el fronquillo. Esperemos un ratito y le queremos enseñar un poco. Sí. Y eso lo paga un poco. Sí, Dios. ¿Qué parece que nos ha hecho ahí? Muchas, ya, y un soto igual. Bueno, vamos a estar un ratito en todo el número. ¿Qué parece que nos ha hecho ahí? Sí, Dios, no. ¿Qué? ¿Cómo está usted? A veces, ya, ya. No estamos nadie, ya. Si Dios quiere que yo ponga usted, ya, bien. Ajá, y Dios lo quiera, ya siquiera. Bueno, entonces ya está, Manolo, que nos queremos irnos. Sí, Dios, no. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos en la tituna o nos vamos? ¿Cómo ve usted? No, en la tituna. La tituna. La tituna.